bienvenidos chicos y chicas a un nuevo gameplay para el canal de indiana jones y la tumba del emperador no y el centro del rey chicos creo que se llama estoy jugando en la versión de playstation 2 en el emulador pss x2 totalmente en español chicos y a 60 fps es totalmente fluidos vamos allá con este capítulo llamado estambul chicos dice indy utiliza una recepción como tapadera para buscar otros tres mosaicos que escriben la vida de moisés y los llevarán hasta las ok no sé cuánto vamos a ver chicos vamos a estambul estará bueno estos chicos estará tremendo no lo sé recuerden que la primera que estoy jugando no no tengo mucha o sea no sé absolutamente nada este juego chicos pero muy bien y es bastante divertido al ver la cesta en medio de los juncos mandó a su esclava a recogerla bebé moisés tengo que volver tómate tu tiempo ok chicos descubrimos un pasadizo secreto me encanta este juego los puzzles que tiene en los gráficos los gráficos los paisajes chicos están muy bien acá tenemos que hacer algo me recuerda mucho a anchar tez anchar tez anchar tez cuatro chicos los jugué hace bastante tiempo pero igual este el 2003 el jugué me encantó chicos bueno dijo 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 algo sobre moisés y el canasto su madre que lo dejan en el canasto chicos a moisés que hay que hacer aquí no tengo la menor idea me recuerda mucho chicos a eso al juego de anchar te qué carajo tenemos que hacer tendría que ver algo con la estatua chicos me parece que podemos moverla a ver hay que hacer algo eh a ver si paramos acá en el medio como que no miren acá hay como un hueco y acá hay otro no sé esto me da a entender chicos que podemos poner algo aquí mi pregunta es no será que se puede mover esto es que le doy a cualquier botón chicos si no no pasa nada otro botón no la verdad no tengo idea qué cosa más podemos hacer vamos a revisar la zona tal vez encontramos algo interesante chicos bueno lo único que encontré interesante es el agua aparte de eso no veo nada más ok tenemos un sombrero dorado perfecto perfecto estamos en un museo chicos si mal no me equivoco acá hay personas eh miren tienen barras de de vida están revisando algo están buscando algo los alemanes ya han llegado al palacio qué hacemos ahora chicos ahora hay que pelear a garrarnos a a puñetazos vamos esa es la más efectiva chicos porque si me pongo a agarrar con ellos eh de de tú a tú eh mayormente salgo perdiendo ah miren dios me olvidé los botones chicos ahora la pregunta es para qué es esto hay por todos lados lo ven no será se puede juntar agua aquí y la puerta donde yo entré está cerrada me encanta me encanta la dificultad chicos me encanta esto de no saber qué hacer o sea simplemente para golpearlos a ver bueno podría ser que se posa para golpear a la gente pero no lo estoy seguro porque hay por todos los ojarrones aquí está pasando algo se reunieron chicos parecen tres gemelos miren miren ah miren agárralo 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 brother ah me vendría bien chicos me vendría bien eh dios acá hay algo no hay nada por aquí nada por aquí ya toma 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 lo dejo en noqueo chicos pégame pégale no dios algo hice chicos ah mierda ¿quién va a pegar toma 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 dios y siguen viniendo miren miren adornan la silla toma genial genial muévete indi muévete no ay dios ¿cómo corren? ¿yo no puedo correr o qué? toma toma voy a agarrar esta silla agarra la silla dios mío casi muero chicos ay dios me mostró algo como una especie de buda chicos aquí hay que hacer algo con eso ¿qué se puede hacer? ok tiene como una especie de sombrero o sea hay que vestirlo chicos no puedo creerlo ah miren es un pasadizo pero ¿qué se? no ahora no puedo ver atrás ¿le puedo sacar el sombrero? y volver atrás el sombrero no el casco sería chicos bueno estoy vivito y coleando es lo importante oh me encantan estos paisajes chicos les repito a mí me encantan los juegos de aventura como Uncharted Tomb Raider esos tipos de juegos chicos ahí tiene que subir vamos sube ah tal vez no tiene que subir tiene que treparse ¿no? ah bueno ¿por qué no se subía? muy bueno chicos ahí tenemos rocas ¿qué podemos hacer con las rocas? algo se puede hacer pero no sé qué se ve ¿qué? eso no es real ah vuelven a aparecer chicos ¿qué es el objetivo de estas rocas? está aquí me parece son rocas de papel lo que ven que vuelven a aparecer las rocas que es tiene una utilidad chicos ahora no sé cómo depositar la roca en el piso no olvide ¿cómo carajos es eso? la roca cuando lo tiro se hace polvo a ver si toco ese botón algo tengo que hacer con esto ¿lo ven? tal vez acá tiene que soltar nada más no no me lo puedo llevar chicos es que miren no hay nada más que hacer tal vez solamente es sacar las rocas podría ser eso chicos pongo la roca ahí tal vez tengo que hacer peso y pongo otra roca aquí tremendo chicos me gusta me gusta de verdad ya comenzaba muy bien ya comenzaba muy bien Indy me gustó me gustó a ver aquí de otro lado genial chicos me gustó bueno ¿qué hacemos? habrá que dar los poñetos y romper esto me parece ah no hay que mover esto perfecto más fácil ahí activamos el puente perfecto muy bien muy bien como siempre chicos si les está gustando el gameplay no olviden dejar sus buenos likes agradecer muchísimo el apoyo de ustedes hacia el canal chicos recuerden que esos likes hacen que este canal sea visible y me dan mucho ánimo chicos para poder continuar y hacer más contenido ¿qué tenemos aquí? a ver algo pasó se abrió un pasadizo sale otra cosa chicos ahora todo va encajando tremendo miren si yo no presionaba eso y me iba por acá porque querían irme por la escalera esta ¿qué pasa? bien se nos abre un pasadizo o una puerta secreta chicos que nos llevará no sé a dónde siempre hay agua me recuerda mucho al primer o al anterior no sé si el primero es Indiana Jones y la tumba del emperador chicos que es un gran juegazo a mí me encantó muchísimo oh 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 llegó el momento de darse los balazos los balazos ¿cómo era esto? ¿cuál es el botón? ah era ya sé cómo era tengo que apuntar más abajo ¿por qué? dios dios mierda ¿por qué no carga el cargador? el cargador perfecto esas antigüedades no tienen precio y esos idiotas las están usando como dianas mierda dios ven que cuando apunto arriba apunta abajo o sea la mira invertida tiene carga eso mijo bien nuevamente a salvo muy bueno los sonidos la ambientación la verdad que hicieron es como una película de esas japonesas o algo así tiene un buen una buena ambientación chicos y se lo recomiendo al 100% ok chicos estoy esperando un mensajito bien ¿qué es lo que quería hacer? vamos a comenzar acá esta parte no me gusta mucho porque en en el Indiana Jones y la ok chicos y la tumba del emperador mierda mierda dios me dio en el brazo me dio en el brazo no sé por qué no sé por qué me van a matar igual creo que se guardó ahí no más no más me cago de verdad no puede ser a ver qué parte es sí aquí ahí estamos de nuevo en la acción chicos me cago no sé por qué ¡ah! ¡ah! era una oportunidad ¡ah! Ah, al final vino el otro Mirá que lo maté primero Bien, 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 ahora sí Este es al revés, tiene que ser más allá Antes que venga el otro Dios, ¿esa arma la cargaste o no la cargaste menso? Ah, era una oportunidad Ah, me está dando Toma Ay, Dios, viene otro más Uy, este es más jodido, chicos Uy, menos mal Este es guardado, no hay otra No hay otra porque No, no, es que si muero me voy muy atrás, chicos Ay, no hay oportunidad No, si no son muchos Me mataron ¿Desde qué parte continuó? Seguro que muy atrás Sí, muy atrás Ya tengo poca vida Si es el problema Me cago Va a pasar adelante, ¿no? Uy, sí Este casi le doy en el aire Me cago Me cago ¿Listo? Ay, no me jodas, de verdad Me hacen guardado, chicos Espero no arrepentirme Pero es que No quiero volver muy atrás Va a salir Miren como aquí Movió las manos Oh, Indy Cómete un niprofeno Dios, ¿qué hacemos ahora, Indy? Claramente hay que hacer algo aquí, chicos Esta vez que hay que ponerle Carzoncillo Ese sombrero El sombrero dorado, chicos ¿Es un trofeo o es una pista? ¿Qué carajo es? Ah, miren Esto me da una idea No se puede agarrar nada Hay que hacer algo Ah, empujar Y supongo que nos llevará Del otro lado Perfecto Todo destruido ¿Qué pasó? ¿El terremoto o qué? Muy bueno, chicos La verdad que un remake De este juego No vendría para nada mal Aquí Algo va a pasar Se me hace que se va a caer Ah, ven que hay como una especie de Ah, me tengo que colgar acá, chicos Me muevo un poquito ahí Y me suelto Y aquí también se va a romper No, mierda Bueno, se me mueve para bajar, ¿no? Se ve hermosísimo, chicos Los gráficos Acá Esto De antes se va a romper Así que vamos a hacer un saltito Juegazo Juegazo con todas las letras, chicos Al menos para mí lo es ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me parece que usé la corda Hola ¿La corda de la... ¿Cómo se llama? Ah, hay que dar unas pataditas acá Más pataditas Hola Les saludamos bien, chicos Hay una escalera ahí Por aquí prácticamente no se puede hacer nada Tenemos un sombrero dorado ahí Que no voy a poder alcanzar Tendré que dar todo de la vuelta Y por aquí Vamos Pégate 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 a la pared Ah, también puedo colgar Pégate Un botón saltaba, a ver ¿Eh? Creo que claramente hay que hacer algo Pero no sé qué Ay, sí Bueno, era lo que yo estaba pensando Pero bueno Y se caen las tapas Algún lugar hay que mover A ver, un momento Hay que mirar la zona ¿A qué lugar? ¿Será para poder llegar más arriba? Yo vine de ahí Así que no tiene sentido Que lo mueva para ese lado Tendría que ser aquí arriba, chicos Ah, me vamos a ponerlo ahí ¿Qué es lo que pasa? Oh, se movió solo ahí A ver, un momento A la derecha Juegazo, chicos Juegacísimo A ver, esto de acá me da ni idea Me acuerdo del primer O sea He muerto, chicos ¿Desde qué parte me deja? No me digas muy atrás ¿Eh? ¿Qué me estás contando? Por Dios Vale, tengo que hacer un punto guardado, chicos En esa parte Hace un grito como si se hubiera roto una pierna Pero no Simplemente saltó un poco abajo Tremendo, chicos A ver, un momento ¿Por qué carajo el...? A ver si es así El juego es medio tonto Ah, bien Es que, chicos Cuando el juego estaba saliendo La línea que graba el audio del juego Estaba todo a tope Como si estuviera muy fuerte el sonido Mira, chicos Pensé que yo no sé si estaba grabando el audio Porque cuando yo estoy hablando En este momento Se mueven unas barras verdes Entonces quiere decir Que está todo ok Todo correcto Y que no hay nada que temer Me encanta este programa La recogiendo el action Es un buen programa para grabar Vos también no lo ves Pero el OBS no me gusta Porque Hay que mirar en una segunda pantalla, chicos Si se está grabando bien o mal No se ve Entonces uno va a grabar ¿Dónde era la roca de efectos? ¿Dónde se mata? ¿Y no puedes usar esos crámenes Para arrancar la rueda? Ok, ok Ya me acabo de dar una pista Indie ¿Por qué sos así? Quería lograr Descobrilo por mí mismo De verdad que a mí no me gusta mucho Que los juegos Te digan Que te ayuden mucho Chicos Me gusta cuando el juego Te dejan un poco así Bueno, hay que acercarse ¿Hasta cuánto resistirá eso? No tengo la menor idea Perfecto Vámonos Se activa esto Mierda Y ahora desde qué parte me deja No me digas muy atrás No Maldita sea No No Ah, igual apreté el F1 ¿No? No, chicos No sé si apreté el F1 No No sé si apreté, chicos Porque si yo luego Logro apretar Me va a andar muy atrás No me arriesgo No me arriesgo Si no voy a lamentar Lo más peor todavía Porque recuerden que yo el F1 No apreté Pero hace rato Cuando estábamos afrontando A esos Pistoleros Ahí sí Yo apreté el F1 Recuerdo Pero ahora Antes de pasar Chicos Las rocas estas Quería apretar Pero me parece Que no apreté Porque Descubrí Como había que Parar El tema de De la roca esa Ella con el cráneo Tremendo, chicos Juegacísimo El nuevo Indiana Jones Que saldrá este año Creo que este año sale, chicos Para Xbox Y PC Espero de verdad que Que sea muy bueno Sé que el juego No va a salir en tercera persona Pero ojalá 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 Que alguien Eh A ver Vamos a hacer Aquí un F1 Guardado Acá Por lo menos Yo no sé Qué hay que hacer, chicos Bien Arriba Hay como Un hueco Lo que tiene que hacer Treparme en la roca Únicamente, ¿no? Se murió Hay como Hay como un hueco Donde puedo meterme Pero no No funciona Vamos a atacar El F1 Me encanta Qué carajo Tengo que hacer acá Qué carajo Tengo que hacer De verdad A menos Que tengan que poner También cráneos Ahí A ver Vamos a ver Qué puedo hacer Ah, no sirve para nada Chicos Yo ya pasé Pero es para algo Bueno, me parece que no No tiene sentido Chicos Es por acá el camino Creo Vamos Qué carajo Le estoy dando al R2 No se agarra, chicos De la cadena Agárrate, agárrate Ahí está Como que es un punto exacto L1-R1 Cuidado Suena eso Que se va a caer Bien Que se rompió Bueno Yo estaba Tratando de hacer Algo imposible Porque era Ahí no No había nada Que hacer El juego Creo que era A propósito Lo pusieron O tal vez Había algo Voy a hacer Por acá Ah, mire Tengo que hacerlo En dos lados ¿Y dónde consigo la otra roca? Acá hay otra Esto no porque eran como dos Engranajes Acá también puedo hacer algo Chicos Vamos a ir con el cráneo Y voy a hacer un water Ok Ya me lo veo ¿Qué es lo que activa esto? Que no me doy cuenta Creo que paró Ahora vamos a Tal vez por las ruas No sé Que es lo que activa Chicos No sé Que es lo que desactivó Mejor dicho Porque algo Desactivó Guardando Uy, 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 uy Uy Me cago Y ahora ¿Qué me salva de esto? L1, R1 L1, R1 L1, R1 L1, R1 Corre, corre, corre Corre, corre Bien Me gustaba más El Indiana Jones Y la tumba del emperador Chicos Porque en esas partes No era de Apretar botones Era correr Literal A ver Para que se pueda hacer algo Pero quiero ver un poquito Por aquí Como siempre chicos No olviden dejar Sus buenos likes Suscríbanse al canal Si no están suscritos Y compartanlo Por todas sus Redes sociales Tenemos el tercero Nos queda solamente uno Bueno, si Este fue difícil Imagínense el siguiente Chicos ¿Dónde es El camino? ¿Dónde es el camino? Lo único que veo Son Ataúdes No veo nada Chicos Acá hay algo Ah, bien El juego de verdad Que es tremendo Solo vi una puerta Que se abrió Y No sé dónde está Ok, ok Supongo que era esta Perfecto Perfecto, perfecto Chicos Queda una última puerta Una última puerta Digo, no Un último Última estatua No sé cómo llamarlo A ver Un sultán Y las mujeres De un aren Me imagino que Podré averiguar Cómo se colocan Un sultán Y las mujeres De un aren Son mujeres Parecen monjas Qué mujeres De un aren Parecen monjas Chicos Hay que ponerlo En un lugar Específico Aquí Chicos Bueno En el centro Tendría que ser El sultán No Yo creo que En el centro El sultán Y a los lados Las mujeres Qué cagada ¿Cómo carajos Salgo con esto de acá? Y desapareció Tal vez Tal vez hay que ponerlo Desapareció ¿Cómo hago para salir con...? Ah Está en la escalerita Chicos Se ve que está Muy 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 pesado Ok Vamos a llevar A la Mujer Esta No Mierda No No Qué mierda Chicos La cagé Todo Bueno Vamos a comenzar Con las monjitas Es que Apreté el botón Que no hay que apretar Este juego Chicos En Play 2 No se ve Nada Nada que ver Con lo que están Viendo ahora Chicos Ahora sí que Se ve Muchísimo mejor Ahí está La monjita Del lado izquierdo Va a terminar Con una hernia Me parece Indie Por cará Que están Cosas pesadas Y creo que La monjita Del otro lado Ahí está Vamos ahora Por el sultán ¿Será esto Correcto Chicos O no Yo creo que Sí Era correcto Era correcto Chicos Oh Una trampa Un ascensor Me salió un R1 Qué raro Bien 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 Hay que colgarse ¿Qué pasa? Pensé que me morí Uy, tenemos tantos caminos Estoy perdido, chicos No es el mismo lugar, es otro Bueno, creo que es el correcto Pégate a la pared Bien Información, dice Como que algo importante hay aquí A ver... No veo nada Bueno Ok, algo va a pasar, chicos Está difícil pasar Tiene que haber una forma de parar, chicos Estas máquinas Bien, 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 bien Bueno, de acá creo que no se puede pasar Ah, sí se puede, chicos Pero, ¿qué hay ahí que no...? Ahora, vamos a pasar O sea que no es... Es que tengo que calcular el momento exacto, chicos No es que aprieto el botón y salta ya De una correctamente Al día siguiente Tengo que calcular bien el momento en que puedo saltar Un momento, ¿puedo moverme por aquí? Ah, por el sombrero Vamos por el sombrero ¡No, mierda! Debí apretar el F1, chicos Para hacer un guardado rápido Porque... Eso de estar volviendo al principio La verdad que me da mucha pereza Los juegos de antes eran así Creo que esa era la forma De darle más Dificultad al juego Ahora sí pudo pasar A mí, la verdad No me gustan los puntos de control Muy lejos O sea Hace un punto de control Ahí ¡Ay, Dios! Igual Ya se ha guardado Ahí está Bien, bien, bien Perfecto Tengo el sombrero De este lado no se puede pasar Bien A ver A ver De este lado ¿Qué hay? Bueno Parece que no hay nada Pero puedo saltar Me parece ¿Eh? ¿Entendés por qué pusieron esto? No veo nada Que haya ahí Uy, 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 uy Acá tengo que hacer un punto guardado Sí o sí, chicos Ah, no Tal vez haya una palanca ¿Eh? A ver ¿Qué pasa si me paro acá? No No hay nada, chicos Seguro que hay una palanca Algo tiene que ver aquí ¿Por qué puedo pasar? Ah, no Miren Me puedo trepar arriba Aunque del otro lado También había algo Bien, bien, bien Sí, del otro lado No va a aparecer nada ¡No! Ah, miren Hay algo ahí Casi me puedo así No Menso ¿Qué eso quería hacer? Miren Tenemos esa estatua Habrá que Lanzarla al suelo ¿No? ¿O para adelante O para atrás? Tal vez para que ropa Esas cuchillas, chicos Ya nos dejan pasar Ok Muy bueno, de verdad Me salió R2 Creo que es como Para volver atrás ¿A qué tal me sale El R2? Ya sé Para pasar al frente Bien Miren Mira la textura Parpadea la textura Un sombrero de Indy Estos sombreros Son como Trofeos Algo así ¿No? Para esto Para darle golpes Se puede empujar Ok 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 Como siempre chicos No olviden dejar sus buenos likes Suscribirse al canal Si no están suscritos Y compartanlo Por todas sus redes sociales Queda la última estatua Chicos Por levantar En la parte de arriba Y estamos en eso Cargando Hay una escalera También ahí También ahí Bueno Aquí está abajo Hay un hueco Ahí bueno Si me caigo De ahí también me muero Uy 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 Ya estoy guardado Perfecto Perfecto Y para qué vine aquí No tiene sentido No creo que no era necesario Y ahora dónde me deja Igual es el guardado Quiero ver nada Donde me deja ¿Dónde me dejó? No Aquí me dejó Bueno Entonces Esto no es al parecer Debe ser otra escalera Chicos Porque hay dos escaleras Oh no No es ese No entiendo Creo que yo vine por aquí ¿No? Si viene por ahí Me parece No lo entiendo De verdad Qué tengo que hacer Tal vez Tiene que ponerme En el borde O algo así Bien Bien Ahí no se puede hacer nada Tampoco ahí Mira Salió No Es para saltar No No hay nada Para hacer ahí O tengo que levantar Una roca No No entiendo Algo me falta Esto de acá me da una idea Pero no No se puede hacer nada Ahí chicos Ah Un momento Cállalo Bien Ahora si Este es el camino Uy 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 Estoy cerca de la muerte Chicos Bien 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 Ay no No Estas cuchillas Acá me pueden matar Me matan De un solo golpe Al menos en Indiana Jones Y la tumba del emperador No te matan De un solo golpe Te herían Pero Aquí no Aquí es más difícil Encima me dejó Muy lejos Me voy a apretar el F3 Me cago Bueno chicos Acá lo tengo complicado Bueno No era tan difícil ¿Qué tenemos aquí? Ok 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 Tenemos una puerta O en donde yo salí Ok Se puede buscar esto Son espadas ¿Qué es lo que hacen? Acá abrió algo Una espada aquí ¿Por qué dijo Ah Como que hay que descubrir algo ¿No? Tres espadas Tengo que llegar A ese ataúd Esas espadas Me parecen estar ahí Solo por decoración Te pregunto si ¿Cuál ataúd? ¿Cuál ataúd? Este me parece Señaló A ver Primero Ya probé las tres espadas Ah no A ver Tiene que dejar abierta Esa ataúd Me parece Vamos a probar con Me cago No tengo que ir al centro Y ahora como que Pruebo Una espada No A ver Todas esas espadas Ya me muestra ahí Casi Uh Si Lo logré Ahí están chicos Perfecto Perfecto Ah miren Ah Se acuerdan de las cuchillas Me estaba olvidando ya Este hueco Yo lo he visto Al principio Bueno Vamos atrás Por donde es el camino Por donde es el camino Ya no me acuerdo Creo que es por acá ¿No? Ahora es un guardado A ver A ver A ver Que me olvido Mira por acá Me había colgado Me había colgado Yo me acuerdo Creo que es así Ok Ok esto no funciona Más Era acá Bueno chicos Lo logré Increíblemente recordé Por donde vine Porque a veces Me olvido Uh Dios Estoy ya Estoy chicos Muy Muy atento Creí que Algo mal Le iba a pasar Bien El último El último Chicos Ahora hay que presionar En el centro Y no sé Que va a pasar Como les dije Chicos Al principio Del juego Yo probé La versión De Nintendo Wii Y me pareció Que es la mejor Versión De este juego Se ve Gráficamente Mejor Pero Lastimosamente En el emulador Tengo un problema Que son Los controles Es muy difícil Al menos para mí Asignar los controles Y En el momento Cuando me pide Que toque algún Botón Me cuesta Porque No No estoy familiarizado Con los controles De Wii Ok Hicimos el trabajo Y ellos aparecen Me cago De verdad Me cago Y era una buena idea Pero Agarra 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 Dios Bien Mómate Uy 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 No No Toma No 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 La espada El El Grinchete Este Toma Se me cayó Uy Uy Casi me da con eso Chico Me rompe la cabeza Me dejó La espada Miren La espada Los soldados Estos Las armaduras Cuando aprieto En el centro Caen En las espadas Chicos No Van a matar Acá hay algo Habéis visto Acá algo Bien Acabé con todos Era el agua Pensé que era una especie De hierro Chicos Vean que me dedico En la espada En una parte Me dedico en la espada Chicos Bien Tenemos que hacer algo En el centro Vean que cuando aprieto En el centro Ellos dan el espadazo Ahora no Pero hace rato Si chicos Ahora como que no Tenían las espadas Levantadas Chicos Y después Eh Daban los espadazos Necesito curarme Si o si Miren Me parece que se Jodió chicos Porque No hay salida Algo tengo que hacer Algo tengo que hacer Ah miren Al centro Ok ok Me encanta la musicalización Aunque chicos Eh Los gameplays De Indiana Jones La mayoría tiene Copyright Por la música Se ve que son músicas Eh De la película Realmente No todas Pero algunas si De una posición en guardia La usada En las ceremonias De armar caballeros Lo tomaré como una señal Para continuar Si Hay que parar En el centro Pero me van a Me van a dar Bueno Solo hay una forma De ver si era La combinación correcta Será mejor Que lo compro Ah bien Uff Chicos Tremendo Este puzzle Si que Demandaba muchas horas Al menos una hora Creo que en una hora Lo completé Debe ser un trabajo Fascinante ¿Y qué hará ahora Señor Bol? Bueno Con suerte Espero pasar Abril del norte Pero hablemos De usted Hábleme De nuestro amigo Indiana Jones Sé quién es Y para quién Trabaja Señorita O'Malley La cuestión es ¿Lo sabe Jones? ¿Qué pasó ahí? Traedla E intentando Causar un incidente Diplomático ¿Qué carajo pasó? Vino el Soldado Este con las copas Y También No entiendo Qué pasó chicos Tómate tu tiempo Para explorar Y probar distintas cosas Muchos artefactos Escondidos Ok Están problemas Chicos Nuestra amiga Necesito algún tipo De luz Como siempre Las arañas Nuestras enemigas Y si me quemo También yo ¿Me mató? Me cago Habían trampas Necesito algún tipo De luz Así apriete la X Pero si le estoy dando La X ¿Qué mierda? Ah Tal vez chicos No es por ahí El camino Mira Hay trampas Ahí claramente En el piso Se ven agujeros También No lo entendía No lo entendía Y moría Ahí de manera Estúpida Es muy bello El juego Muy muy Indiana Jones Respeta Perfectamente Chicos Uy 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 Sal No lo entendía No lo entendía No lo entendía Igual no es muy difícil Otra vez la borra El trigo Necesito algún tipo De luz Le repito Chicos Estoy muy expectante Por el noven Indiana Jones Que va a salir Este Este año Este año Chicos Y Es de Xbox Lo que sí No me gustó Que sea en primera persona Pero estoy Segurísimo De que alguien Algún Mother Lo va a poder Pasar A tercera persona Chicos Algo está pasando ¿Por qué? Hace ese ruido Ah miren Es para subir arriba Ah de momento Quiero ver una cosa ¿Qué pasa si piso ahí? Voy a apretar el F1 Porque tengo curiosidad Chicos Ah miren Ok ok Ah Tienes que hacerlo Si o si Tienes que hacerlo Si o si Chicos Si no No podía pasar Esto es lo que Buscaba Kingston Tenemos una pared Rota O agrietada Digo no rota Agrietada Hay que hacer algo Aquí me parece Bueno A puños No se va a poder No Creo que no es eso Tampoco Ah miren Ah si 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 Es eso Me parece Creo que es eso Uy Tremendo Tremendo chicos Ese puzzle Está muy bueno Aquí tenemos El mapa Esa es la bahía Esa es la bahía de Begdara En el malaya Uy no 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 Ah bien 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 Nos abrió el camino Ah chicos Una vez Yo fui Y compré Un aparato No me acuerdo que era Creo que era un DVD O una impresora No me acuerdo bien En una tienda Y Cuando estaba ahí Me Cuando estaba pagando Me dijeron que Por la compra que yo hice Puedo llevar una película Y Tenían películas así Que en una caja En DVD Originales Y entre una de esas Estaba la película De Indiana Jones Y me la agarré Ok Se les fue la cabeza Chicos Por cuadrado A ver redondo Bueno A ver cuadrado A ver redondo Y es que No mierda Está difícil Me van a matar Me cago Está difícil El apuntado Chicos Ahí cuando me persiguen Me siguen con el coche Tal vez debía enrollarles No me jodas No me jodas No me jodas Por 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 El suelo Ahí Guardado Qué tal Si te disparan Así Cuidado No le pego Ni una Chicos Qué tal Si te disparan Así Ahí está Complicado Deberter Apuntado Guardado Guardado No mierda Ahora ¿De qué parte Me deja Acá Quiero hacer El juego Si es malo O bueno Vamos juego No Es malo Un momento ¿Por qué no Poder cargar la partida? Ahí está Ay Dios Justo se tuvo que cargar Ay Dios No No logré matarlos Ah Complicado Ay No sé Qué había El apuntado Chicos Es complicado Tengo poca vida Dios 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 Qué complicado Qué Es Ay Dios Es que Es complicado Apuntar Ahí está Cuidado Bien 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 Agáchate Se le está dando El botón De agacharme Se acabó Bien El juego Chicos En el apuntado Es complicado Ah Tiene como una especie De casco El elefante Uy Sos pedazos Los coches Tremendo Hay que encontrar Hay que encontrar Algo más rápido No podemos ir En esto Hasta Nepal Nepal No llevo La ropa Apropiada Claro Porque en Nepal Hace frío Que yo sepa Muy bien Chicos Creo que La próxima parada Es Nepal Bueno El juego Como pueden ver El tema Del apuntado No es bueno Pero Si tuviera Un remake Este juego Eso Sin duda Alguna Mejoraría Chicos Pero Las ideas Como el juego Está armado Todo está Muy bien Oye No piensas Parar No No tenemos Tiempo Tranquila Tenemos que calentar Y descansar Llegaremos mañana Al primer Confía Se está escapando Maggi Muy bien Chicos Estamos en Nepal A ver Dios ¿Cuál es el voto? No responde rápido No sé por qué es Vamos a ver Historia Si Estamos en Nepal Chicos Así que Hasta aquí Nada más Sería el capítulo El día de hoy En el siguiente Continuaríamos En Nepal Chicos Así que Preparen sus abrigos Preparen sus gorros Sus bufandas Pónganse Algo bien calientito Porque en el siguiente Nos vamos a ir A un lugar Muy frío Que es Nepal Como siempre No olviden dejar Sus buenos likes Suscríbanse al canal Si no están suscritos Y compártanlo Por todas sus redes sociales Yo sin nada más que decir Me despido de todos ustedes Con un Hasta Luego